Maestro, ¿Usted fue el primero entonando así el dembow, así cantadito, primero Calido Char? Yo le voy a hacer una pregunta, maestro. En ese tiempo, ¿quién cantaba en el dembow? Baja la música. Nadie, hermano. En ese tiempo, que no existía ninguno de esos chamaquitos que están ahora, ¿Quién era el que cantaba los dembow románticos entonados? Jacob, el fenómeno. ¿Cómo decía? Es un lío, te enamorás de mí, yo enamorás de otra, y que mami te voy a cantar, no va a ser duro arriba del muro, no quiero coro contigo. ¿Quién, papi? Y Lilo Char no cantaba así. Yo no sé lo que él cante, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Lilo Char no canta. Lilo Char no canta.